Buenas tardes, buenos días, buenos días, muy bien, ya ven como estoy, no sé ni si es de Diego o de todo. Muy bien, muy contento con esto. Ahí con eso, lo que dice Atrastorrontes Turismo, ya arrancamos bien ahí, Poli. Ah, ese es el nombre de mi agencia, sí. Mi agencia se llama así, tiene el nombre de la cepa emblema de la Rioja, pero hoy estamos, bueno, festejando el día del Malbec, que es la cepa emblema de Argentina. Por excelencia. Bueno, estas dos cuestiones muy interesantes en nuestra gastronomía y en nuestra enogastronomía. Ahora, eh... Una cepa muy importante como el Malbec, y otra que es oriunda de Argentina, propia de Argentina, única, que Atrastorrontes. Bien, porque... Así que se nos posiciona... ¿Cuál es la distinción de esta cepa, Poli? Esta es una cepa que en realidad no es originaria de acá, pero tiene un montón de características que se han desarrollado. Lo que los enólogos le llaman el terroir. Yo te cuento que nosotros nos vemos al tema del enoturismo desde el punto de vista del negocio turístico. Ese ha sido el gran desafío, ¿no? El gran desafío ha sido... Bueno, yo soy presidente de AVID, La Rioja. Sí. La asociación de agencias de viajes de La Rioja. Y dentro de FAEBIT, en la federación que nos contiene, surgió este tema de que el enoturismo a nivel nacional, exceptuando excepciones como Mendoza y Salta, no estaba explotado como producto turístico. O sea que en muchísimos otros países eso sí funciona bien, que también genera un alternativo, una nueva opción, un mercado muy interesante, gente que se dedica a visitar este tipo de emprendimientos. Pero necesitábamos tener claridad en cuanto al producto turístico en sí. Porque una cosa es la parte productiva, enológica, industrial, y otra cosa es lo que viene buscando un turista cuando viene trabajando, caminando estas rutas de fin. Y ahí dividimos en dos grandes grupos. Están aquí, son enófilos, por decirlo así, que se dedican específicamente a visitar lugares para conocer su vino. Y está el turista común, que por ejemplo, te lo hago para que sea más claro, va a visitar Talampaya, va a visitar Laguna Brava, y además un par de bodegas como para agregar en el recorrido. Entonces, la gran ventaja comparativa que tiene FAEBIT es que tiene más de 5.200 agencias. Es una gran vidriera para todo el país. Y ahí, bueno, nos fuimos sumando con gente hasta de Tierra del Fuego. Ahí me enteré yo que el río negro tenía 12 o 13 bodegas y que tiene un gran avance en lo que es enoturismo. Esa sorpresa es muy interesante que la tercera, la provincia que está tercera en cuanto al trabajo, a la visitación por enoturismo a Córdoba, cosas que no se nos crucería por la cabeza a ninguno de nosotros. Es verdad. Y Santiago de Néstorio tiene un par de bodegas que son muy visitadas, aprovechando la coyuntura que tienen ellos de una alta visitación por transporte, por otras cosas. Entonces, las bodegas están funcionando muy bien ahí. Bueno, de esto era como para introducir de qué se trata la Comisión de No Gastro Turismo de España. Bueno, sin duda, para dar un impulso a lo que significa este sector productivo en la Rioja, y preguntarte, nosotros empezamos ahí un poco la mañana con estas chanzas que nos hacemos con los mendocinos, con la gente de Mendoza, con la gente de San Juan, de quién tiene los mejores vinos, ¿no? Bueno, pero más allá de esto, sabemos que cada provincia seguramente tiene su plus, su distinción. Ahora, lo importante es pensar qué significa el vino o este sector productivo para la provincia. ¿Qué podemos decir en un momento también económico, que ahora después te pregunto eso, pero que también se presenta con algunas dificultades para el sector productivo también? La primera parte de la pregunta. ¿Sabes qué? Hay una circunstancia en nuestro país que hace que el desarrollo vitivinícola haya obtenido gran calidad. O sea, hoy vos podés tomar vinos de la Patagonia, que son muy buenos, vinos de Cafayate, y obviamente, cuando estuvimos acá en el Congreso Grande de No Turismo, nos picaneábamos con los salteños, porque el torrotés que ellos tienen es nuestro, el torrotés riojano. Entonces ellos le pusieron torrotés de altura, como para tener algo, o sea, el mejor torrotés de altura, le pusieron una cosa así, más alta, mejor de eso. Pero esa pelea siempre se va a dar, ¿no? Entonces, es parte del folclore y de también tener esa virtud identitaria que estamos buscando siempre en el turismo. Y esto viene con muchas discusiones que se nos van dando en la actividad, y, bueno, discusiones que hay que darlas, ¿no? Pero justamente el tema identitario para la Rioja en particular, siempre ha sido considerado una provincia vitivinícola, estamos terceros en cuanto a producción, pero además de eso tenemos calidad, tenemos muy buena calidad en cuanto a la producción de vino. Y eso nos pone en un lugar preponderante a la hora de sumarle un atractivo al visitante. Yo siempre te lo voy a hablar desde el punto de vista del turismo, ¿no? A nosotros nos interesa que el visitante se motive a venir, y seguramente que el primer atractivo, lo primero que le va a llamar la atención son los atractivos de alta jerarquía. Está la Paya Laguna Brava, la Mexicana, todo eso, eso va a ser la primera motivación. Pero después de eso, justamente uno de los grandes desafíos que vamos teniendo es, en turismo, romper la estacionalidad y tratar de conseguir que el turista se quede una o dos noches más. Siempre tratar de sumar las estadías, porque son las estadías donde se vuelve rentable el negocio para el hotelero, para el gastronómico, para la gente de viaje. Entonces, ¿cómo le generamos más estadías o más voluntad de estadías? Justamente teniendo alternativas y nuevos productos que tienen que ver en este caso con el Eno. Perdón, justo te perdí. Preguntarte también, Poli, en esta circunstancia, ¿no? Decíamos nosotros también temprano que habían caído las exportaciones. ¿Cómo está afectando eso puntualmente, las exportaciones de vino? ¿No? En el primer trimestre. ¿Cómo está afectando eso al sector? Bueno, justamente, a ver, siempre se dice que en momentos de crisis se dan oportunidades. Nosotros, en un primer momento con el Eno Turismo, lo que tenemos como dificultad es que el productor es un industrial. Y dice, a mí no me complique la vida con otra cosa que no sea producir vino, porque mi negocio es producir vino y venderlo. Pero nosotros le estamos dando una oportunidad de diversificar su negocio. Y en muchos casos, cuando esto es exitoso, tenemos casos muy concretos. Acá en Chilecito, no sé si te puedo decir el nombre de la bodega, pero... Sí, dale. Bueno, acá en el caso de la bodega La Puerta está trabajando muy bien con las visitas guiadas. Chañar Mullo en Famatina, la bodega La Riojana que eternamente estuvo su guiada. Vos decís los nombres, nosotros después pedimos canje. Vos no te preocupes, dale. Vos no te reglas, lo es. Saca Vino Allieta, que es una familia que hizo algo muy novedoso cerca de Villa Unión, en los palacios, tienen un rendimiento chiquito. Pero bueno, hay mucho más. El Museo del Vino en Pituil, unos chicos con algo fantástico. Tercera generación de productores de vino patero. ¿Para dónde está el Museo del Vino? ¿A dónde está el Museo del Vino? El Museo del Vino Patero, en Pituil, en una esquina cuando va saliendo de Pituil hacia Chañar Mullo. Ah, mira qué dato. Ahí en mi muro de Instagram debe estar un video. ¿Cómo se llama el museo? Museo del Vino Patero. Así se llama. Así se llama, exactamente. Bueno, o sea... Después hay otras bodeguitas artesanales que van naciendo. Hay una que tienen ustedes que se va a terminar de hacer ahora en el Camino Nuevo, en la Pampa de la Viuda, todo lo que es la zona de Aminga, la zona de Castro Barro, toda esa parte. Toda la costa. Hay varias bodegas muy interesantes, la costa. Levorán ha hecho un proyecto interesantísimo ahí después de San Agasta. Hay muchas bodegas que están abriendo al público porque... Ahora te contesto la pregunta. Ante la crisis y la dificultad que están teniendo con la exportación, que siempre vamos a ir teniendo esos avatares, ojalá un día nos pudiéramos estabilizar. Nosotros lo que estamos tratando de buscar es exportar turismo. O sea, traer gente... Justamente ahora estuvo la Secretaría de Turismo a Brasil, en una feria muy importante. Estamos trabajando productos para llevar al exterior. Vamos a empezar, por cierto, con los países limítrofes. Hubo una comitiva hace unos días atrás que fueron por Atacalán. Amigos míos estuvieron ahí, tuvieron muy buenas recepciones en la zona de Chile. Todo eso es lo que a nosotros nos va a permitir traer gente del exterior, ingresar divisas, y por ende también a la bodega eso les puede generar un nuevo negocio, en función a la decisión que tome. No te olvides que también tengo la ruta entre usted, que eso también va sumando con una señaléctrica especial, con una certificación especial. Creo que se ha crecido mucho la provincia en este aspecto. ¿Juan? ¿Cómo le va, Poli? Juan te saluda. Hola, Juan. Me interesa consultar, nos estabas hablando de que, bueno, la Rioja tiene uno de los más altos niveles de producción. Me interesa consultarte cómo notas la recepción de la gente con estos productos. ¿Les gusta? ¿Por ahí te los califican? ¿Cómo te califican el producto? Excelente. Siempre la Rioja se caracterizó por tener una muy buena relación precio-calidad. Nosotros tenemos vinos de muy buena calidad a muy bajo precio. En eso estamos compitiendo muy bien. O sea, la relación precio-calidad, Poli. ¿Perdón? La relación precio-calidad, digo. Sí. Claro, esa relación precio-calidad no significa que tengamos los vinos más baratos, sino que en función a la buena calidad que tenemos, tenemos muy buenos precios. ¿Entendés? Por ahí un vino de guarda de Mendoza cuesta 20 mil pesos la botella y acá está 7 mil. Claro, una diferencia. Un vino que estuvo, exactamente. Y son vinos de excelente calidad, además que después de lo que fue la reconversión vitivinícola, a partir del premio este que obtuvo la bodega Nacarí en 1987, la Rioja también tomó la delantera en esto de producir calidad, porque antes se producía mucha calidad y mucha cantidad, y los vinos nuestros eran vinos que se llevaban al barrer, vinos económicos, vinos regionales, que evidentemente no tenían el valor agregado que es lo que estamos buscando nosotros en cada producto que hacemos. O sea, siempre hemos dicho que cuando el producto es primario no tiene una gran cantidad de valor agregado, entonces no genera la incidencia económica que tiene que generar. En este caso el turismo, vinculado a la enología, a la industria del vino, a la olivicultura, que también para nosotros en la provincia es algo fabuloso, bueno, vamos generando esa posibilidad. Evidentemente esto lleva un proceso, lleva una dinámica de construcción, pero lo bueno es que ya se empezó y que hay mucha gente que está viendo la oportunidad de trabajar con el turismo gastronómico. Poli Badul, ahí desde Chilecito, bueno, contándonos un poco la importancia de este producto para la economía riojana. La verdad me anoticié con esto, lo del Museo de Pituil, me encantó, del Vino Patero, ¿así es? Sí, del Museo del Vino Patero. Así que esto también, bueno. Tienen que visitar a los chicos, son una pareja jovencita, así que tienen muchas pilas, es muy lindo el emprendimiento. Está bien, nos vamos a armar acá en el Multimedio Unlar, este Poli, un circuito. Torrontes Turismo, ¿qué nos sugiere? ¿Qué podemos ir a hacer así nos vamos para el oeste provincial, algunos fines de semana? Normalmente nosotros empezaría, yo si viviera en la rioja, empezaría por la zona tuya de la costa. Bien. Empiezo en Sanagasa con los vinos cocidos, voy por ahí por Levorán, después me voy a ver a las Rosy Braille, Febrero, todos esos vinos que tienen ustedes y que son de mucha calidad, Anillaco, una zona productora, y con identidad, eso es lo importante. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, te hablo, bueno, quizá antes de Cristo ya, guiábamos en la costa cuando todavía no había asfalto, y eran famosas las bodegas de vinos cocidos. O sea, la costa tiene una cuestión identitaria. Y después cuando vos das vueltas y entras por los autos, ahí tienen la bodega, el hotel este entre viñedos, que ya va marcando una impronta, vas a llegar al pueblo de Pitú. Sí. ¿Vos sabés qué, Pitú? Es lindo que vayas a hablar con estos chicos, porque hasta tuvo una historia onda contrabando, en la época en que estaba prohibido el tema de la grapa, tenían que esconderlos a la pique. La grapa, sí. Es fascinante. Sí. Y esa grapa ha sido reconocida, y ellos también sacan pecho, por supuesto, porque una vez le preguntaron al Papa, y el Papa cuando era sacerdote andaba por ahí por Pitú, y dice que la mejor grapa que él conoce es la de Pitú. Ah, mira vos. Sí, sí, es una anécdota que ellos la cuentan mucho, la gente de Famatina, la gente de Pitú. Bueno, vamos a rescatar entonces esa declaración. Hoy cobra otra importancia. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, y además, ese lugar, así como te decía, que la costa tenía la impronta del vino cocido, Pitú tiene la impronta del vino patero. Bien. Y antes de que esto se desarrollara, todo eso del vino fino, etc., cuando vos hablabas con la gente de los productores de vino, de la bodega, siempre se conocían la calidad de tres lugares por su uva única. Chambalá, Catamarca, Pitú y Villa Unión. Eran los tres lugares que tenían esta característica, donde la uva tenía tanta concentración de azúcar, que podían lograr vinos de muchísima graduación alcohólica. Entonces, eso servía para cortar aquellos vinos que tenían poca graduación alcohólica, entonces eran uvas muy requeridas. ¿Sí? Qué bien. Qué lindo aprender de esto. Poli, te vamos a traer un día acá, nos das una clase de enología, lo que nos quieras contar, y después nos vamos para el lado de la costa, damos la vuelta y nos volvemos por Chilecito. Aceptamos botellitas. Bueno, ahí tenés Chañar Mullo, te decía. Sí. O sea, desde Pitú y Villa te vas a Chañar Mullo, que es una bodega boutique, pero en un paisaje espectacular. Chañar Mullo tiene una zona de arqueología increíble, tiene un sitio arqueológico que desde la cultura aguada se llama La Paz Villa, desde donde vos tenés un mirador del Famatina, del Vique, de los viñedos. Es una cosa preciosa. Bueno, vamos a ver también si paseamos por aquel lado. Poli Badul, desde Chilecito, empresario del turismo, acá destacando en el día del Malbec, en la semana del Malbec, esta gran actividad productiva. Gracias, Poli, por estar ahí, por difundir siempre. Les agradezco a ustedes, siempre a disposición, y un gusto yo encontrarte, Antonella, después de tanto tiempo. Lo mismo digo. Gracias. Muchas gracias. A disposición. Gracias.